Aplausos Por supuesto, la llave es la alegría Del arón de mi pantero ¿Cómo podéis cantar? Pero lo bueno Acuérdate, madama, cuando te regalé La cinta para el pelo La cinta para el pie Olé, olé, madama De ti me enamoré ¿Cómo quieres que vaya, que vaya, venga A Ponagua, a la fuente y donde te tenga Que vengo de la barra, de la barra, de río Que vengo de la barra, lindito mío Olé, olé, olé Olé, olé, olé Si me da grande la mar que me llama Benatío, me sueño el pecho de mi amante En el pecho de mi amante cabello hace que tome yo No quiero mis avellanas, no las quiero, no las quiero Y otros me dan, pero aquí tú me cobras el dinero Y otros me dan, pero aquí tú me cobras Y el que la felicidad terminó era mía Con el granador, con el granadero, con el granador Con el granadero, amor mío yo me voy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!